Ya empezó, me va de la mierda el Minecraft Es una nueva serie con este puto se llama Gia, vean su canal Hijo de ver... Güey, no puedo caminar, espérate, espérate, déjame, me acomodo Y a lo mejor nomás hay un capítulo esta semana de la otra no Hasta que lleguemos de vacaciones ¿Cómo hago los de estos? Es una serie survival En Minecraft, que original Original, ¿no? Pinchete A la mierda, madre de la mierda el Minecraft ¿Vas a editar este video o no vas a editar? No voy a editar ni madres, yo no trabajo, güey, yo solamente subo videos Y ya, y ya a la mierda Sí, güey, sí Vamos a ver qué hacemos en unos... Podríamos aquí una prueba de audio, a ver si se oye bien Sí, sí se escucha bien, güey O sea, no sé si tu voz se escuche, la verdad Pues digo que te acerques un poco más ¿Dónde estás? Sí, atrás, irá atrás, irá atrás, irá atrás, atrás, recta, 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 papu No te estoy pegando, gato Pédate, pédate, inútil Te va a matar, hijo de tu puta perra, bomba, madre Vamos a hacer un pico Vamos a buscar Tú rompes ese pedo y te la traes Mira que hay una mina, ¿me ves? No, la verdad, no Venta la mina ¿Cómo te doy OP? Es OP y mi nombre, no sé si me veje ¿Barrita? ¿Slash? Es, barra, OP y mi nombre Bah Barra, OP, te llamas pendejo, ¿no? Ajá ¿Cómo te llamas? Ahorita hay un puto nombre, no, mamita Parece una lista de comandos Y ahí está abajo ¿Y ya? ¿Y ya? Sí Ya Ya es operador Ah, Dios Qué vergüenza, no puedo creer Y parate que se crea mejor ¿Tres la mesa? ¿Cómo chingarles para jugar con el mando, con Minecraft? Nomás lo prendes con YouTube y ya Sí, pero, o sea Se confunde solo, ¿no? Pero, o sea, no ocupas picarle, no ocupas girar No, güey Yo no ocupo girar O sea, pon la puta mesa y cállate Ponla No, 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 no No tengo una mesa Ah, te la veo en la mano, cabrón Ya está Soy pro ¿Por qué eres así? O sea Una mierda Una mierda Yo sí veo porque yo sí soy pro No, no creo, la verdad No hay nada aquí, ni vergas ¿Dónde puedo durar este capítulo? Hasta que, no sé, unos ocho minutos ¿Cuánto vamos? Que sean diez pa' que nos Pa' que Pa' que paguen Cuéntenos, un montón Ah, mira que hay iron ¿Hay iron? Sí, pi Pa' no se vea una mierda ¿Te vas a hacer la de moda? ¿Qué, guan? Por resulta un brillo al cero Ni moda, yo me voy a salir tú Vienes la puta Pucha Voy a ir a buscar cosas Tú por mientras mina aquí O no sé si quieres también Vete No, yo voy a ir Un día para ti que se crea mejor Puta madre Me va bien 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 mierda En Minecraft también aquí En la compu En todos lados No mames Ahora que lo pienso Lo mejor El objetivo de aquí Es hacer Un castillo enorme Hacer Pedazo de manco Ah, sí El primero que muera Le va a donar 100 pesos En Paypal al otro Métala, verga Va a donar un verga Si quieres Nel No, no, pero la verdad Bueno, vamos a invitar A Willyrex A esta serie Puta, no mames Como quiera lo que importa Es el comentario Aunque no estamos comentando Ni papás Me comió una celci Papá Mierda Mira este puto ¿Vas a hacer un videoclip Cuando llegas a los 500? ¿Un videoclip? Sí, una canción Yo tengo 500 Ups Cuando llegas a los 600 Ah, sí Si comentan este video Van a tener el doble de chances De ganar el sorteo Se me olvidó Comentenlo, putos Yo participo Tú no Porque tú no juegas Perro Pucha, ¿por qué nada? Oh, mira, weón Que yo sepa Yo cumplo requisitos Que hice ahí en el video Ni juegas No sé si meterme Me voy a meter a la mía Ustedes se pierden Miguel Gameplay Ni estás viendo nada En tu puto gameplay Que más que estoy poniendo Contar 120 zombies Mientras esté picando Diamantes Con un pico de madera Chinga, tu madre No tenemos No tiene ni pito Y hay que hacer eso, weón Sabían que el pendejo Reprobó el examen De la prepa Y no va a entrar Oh, mira, ovejas Les cargó la verga Les cargó No se mueren, bastardas Creo que este gameplay No va a tener Ni diez visitas Hay que poner clive El máximo Hay que poner Mia Khalifa Desnuda En Minecraft En Minecraft Y se besa Con una oveja Y pasa lo consiguiente Con un fitting spinner A mil grados Centígrados Vamos a un video De cómo es un fitting spinner En Minecraft Si no, si no, si no, man Mira, aquí tengo un fitting spinner Pucha, no Y mira, está girando, weón Puta, no, tenemos el clip, eh Un fitting spinner En Minecraft real Si, weón, si, yo por si Me va a explotar esta mierda Ah, weón, ya encontré Una pradera Es lo que quería No sé por qué me va así, weón A lo mejor Porque te dejé abierto El FIFA 18 Voy a romper fitting spinners Ah, mejor voy a quitar el mando Sí ¿Por qué? Porque no voy a poder hacer comandos ¿Por qué no? Porque tienen ganas Es un puto teclado No seas imbécil tampoco Mierda, si te haces de noche Víjate la mierda Que hago aquí Te mueras Mira, si ves Está Tutankamón Ah, no, eso tiene copyright Copyright Bueno, si pongo Del mundo ¿Crees que haya copy? ¿Qué vibra? Porque tú tienes Tienes el modo vibra Para metértelo Por el culo Chécate nomás Reza el adiós A Tutankamón Y mira al cielo ¡Tutankamón! Uy, no A Tutankamón es Un dios ¡Ah! ¡No! No mames, weón No veo nada Se trabo No mames Eres Tutín No, yo no, weón Ya te la mismo va a morir Ah, no, no, no Uy, quedaste nada Enche Tutankamón Weón, me castigo, weón Ah, mire, viene Tutankamón Tengo los dos sudados Está bien, weón Creo que aquí se va a acabar Por cierto, el sorteo Se ha anulado Será El viernes Y subiré otro video el domingo Que si va a ser de FIFA Mobile No de Miercraft Mira Oye Clivey ¿Qué clivey? ¿Qué clivey? ¿Qué clivey? ¿Qué clivey? No sé qué pinche clivey Oye, aquí está chido Es el tipo de clivey De las flechas rojas ¿Qué es eso? ¿Qué está haciendo? No puedo, weón Que el video no necesita clivey Pero le pone algo a la verga No, weón, mira una No, me ha caído en una trampa De reto Ahí está J Y hasta abajo J El puto imbécil Y agarré algunas cuantas calabazas Voy a buscar una aldea Ahí está Para luego seguir con la serie de Minecraft Un día, párate Que se crea mejor Pues esto te pegue, gilipollas Ya va a mí nomás calabacitas Calabacitas, calabacitas No maté a las vacas Le hacía matar a las pedazas Ah, verga, me he equivocado No, si te reportaste bien No, no sé Me acabó de aparecer Hijo de tu perra No, por eso Pero no me te deshidratificó Entonces, ¿por qué dice? No sé, verga Sí, wey No sabes Eso es clivey Estamos en algo de acción En este video Sin un disparate Que se crea mejor Pues no, es el primer capítulo, wey No mames ¿Cómo va a haber acción? En los primeros capítulos Nunca hay acción Hijo de tu puta Adiós Adiós Ya no hay serie Oye, puto Puta madre Se va a ver el mensaje De que hay que lo borre Chinga tu puto 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 Wey, sigue aquí un picho humo Como que era un pedo Wey, hijo de puta Ya no hay serie, chicos Se cancela Un troleo ¿Cómo le pongo? Niño rata me trolea Niño rata trolea Niño rata Ay, cabrón Chao El sorteo se hará ¿Se hará o no? Sí